Y otra vez, sigue el sabor, este es tu grupo, Saturcubia Mío, haz que me enamore, no quiero ya más aventuras No quiero más de esos amores, que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más pasatiempo Quiero ese puro sentimiento, que hace eternos los amores Dios mío, haz que me enamore Rica cumbia Rica cumbia Eso de besar, sin sentir amor, trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial, daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío haz que me enamore Eso de besar, sin sentir amor, trae consecuencias Como el dolor, esa ilusión, tan superficial Daña el corazón, y hace tanto mal, Dios mío haz que me enamore Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo